hola hola my friends en el vídeo y veremos cómo cargar un color de effects específicos sin necesidad de utilizar el menú de selección de estos color effects bueno muchachos antes de continuar pues enviar un saludo muy especial a todas las personas que están constantemente viendo este vídeo que están dando like que están comentando que están compartiendo todo este material para que esta comunidad cada día sea más grande para todos de verdad un abrazo muy grande mis mejores deseos ahora en diciembre para todos ustedes que la pasen feliz que la pasen con sus familias y de verdad muchas gracias por apoyar este proyecto listo entonces como ya hemos visto en vídeos anteriores los color effects se ubican aquí en esta parte en virtual dj 8.4 o mejor conocido como 2020 se da clic en este botoncito que aparecen los color effects los que tienen virtual dj 8.3 pues primero que todo los invito a que se actualicen y segundo si no entonces aquí en la palabra del efecto dan clic y ahí se explica el menú de selección listo pero cuando estamos en un momento de mezclar cuando estamos en un evento cuando estamos en la discoteca en el antro muchas veces se nos es difícil agarrar el ratón o mover el brazo hasta el pad del portátil entonces y hacer estos movimientos pues generar un poco de desconcentración o bueno no sé como por agilizar un poquito más yo recomiendo hacer accesos directos como se pueden hacer accesos directos con estos pad configurables que trae virtual dj o también lo pueden hacer con un acceso directo en el teclado en el cable bar que ustedes manejen es lo mismo el mismo código entonces lo va a hacer acá y eso mismo lo pueden aplicar en su teclado ya hay un vídeo de cómo hacer un mapeo en el canal para las personas que no saben cómo hacer este tipo de mapeos con el teclado entonces lo primero que vamos a hacer es ir acá ok y aquí nos aparece este código que es muy sencillito le damos filter guión al piso activate y entre comillas el efecto en este caso yo tengo el hecho recuerden que para evitar problemas debemos colocar el nombre el efecto como está en el menú de selección si viene con mayúscula hacerlo con mayúscula para que evitar errores listo entonces en este caso se activa que el hecho si ustedes se fijan acá está activado el filtro paso alto paso bajo pero si le doy acá automáticamente el hecho si por lo menos queremos el noise está con mayúscula entonces simplemente reemplazo acá no es lo de cerrar y al oprimir igualdad clic se me cambia a noise listo esto pues lo pueden hacer de igual forma con el teclado que la oprimir la tecla a entonces se me cargue el filtro que al oprimir la tecla de ese se me cargue el noise que al oprimir la tecla de ese me cargue eco bueno ya ustedes deciden cuáles son de pronto esos filtros favoritos que ustedes utilizan constantemente o también pueden utilizarlo por si y hacen este tipo de selección pero el que más utilizan constantemente es el filter entonces con una tecla vuelvo rápidamente al filter llego acá escojo quiero colocarle el pitch pero rápidamente que utilizo el pitch y se vino a filter bueno en este caso a noise pero se puede configurar para que retome nuevamente ese filtro favorito que usted casi siempre utiliza en casi todas las canciones listo entonces esta es una pequeña herramienta un pequeño truquito que quería compartir con ustedes y espero pues que les sea de utilidad que lo disfruten y lo utilicen bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye